Pasa el frío por muchos inviernos Por seguir la corriente del viento Ya está bien, ha dejado de llover Ya ha despejado mi ser Y mi cielo entregaré A esa morena que me encanta Ríe como ríe y me encanta Es tan permadosa que me encanta Brilla la hermosura de su piel Con ella acabó la sombra Con ella encontré la senda Mi nueva revolución Con mi invierno es fácil, yo no te digo que no Aunque el tiempo amenace equilibrios Dando nuevo color a pasiones Escúchame, ella es mi seguridad El perfume y el imán Y hasta el aire entregaré A esa morena que me encanta Ríe como ríe y me encanta Es tan permadosa que me encanta Brilla la hermosura de su piel Con ella acabó la sombra Con ella encontré la senda Al ver a esa morena que me encanta Al ver esa morena que me encanta Haga lo que hagas que me encanta Danos de nadita que me encanta Amo su carita y su miel Arrancaste la condena De vivir sin ti morena Morena Convivir no es fácil, yo no te digo que no Un poco de espacio no daña a los dos Puede que sea urgente ver solo a tu gente Y vomitar de vez en cuando tu razón Ojo a lo que digo, yo no quiero incomprensión Pero al fin y al cabo vivo mi revolución En casa parece un poco teniente Cuanto flabreo si no prestas atención Pero me encanta Ríe como ríe y me encanta Es tan permadosa que me encanta Brilla la hermosura de su piel Con ella acabó la sombra Con ella encontré la senda Al ver esa morena que me encanta Haga lo que hagas que me encanta Danos de nadita que me encanta Amo su carita y su miel Arrancame la condena De vivir sin ti morena Eres mi revolución Mi revolución Mi revolución Mi revolución Mi revolución Claudio ¡M paperworko center! Mi revolución Mi revolución Marek que me enamó Omда Mi revolución Mi revolución